Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que a diario sintonizan el espacio de la entrevista a través de la red social Facebook y también a las personas que sintonizan el canal 181 del sistema Sky. Como siempre les recordamos que tenemos habilitado el número 76 97 12 35. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y déjanos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de un informe de coyuntura económica que presentó FUSADES esta semana, pero le vamos a adelantar algunos datos para que vayamos entrando en contexto y vamos entrando a conocer un panorama de qué está viviendo El Salvador en este momento a nivel de economía. 2016 quedará marcado como el año en el que el gobierno se vio obligado a negociar con el partido Arena una salida a los problemas fiscales para evitar caer en un impago. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES considera que ese acuerdo orienta la política fiscal por el camino correcto, pero que se debe pensar a largo plazo. El diálogo en una mesa técnica fiscal abrió la puerta para aprobar una emisión de bonos por 550 millones de dólares y la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal. En la mesa, hoy se discute hacer ajustes al presupuesto general de la nación para el año 2017. FUSADES considera que junto a estos acuerdos se debe pensar en impulsar el crecimiento de la economía. Paralelamente, es de fundamental importancia impulsar un crecimiento inclusivo centrado en la creación de empleo, reactivación de la inversión y de las exportaciones, lo cual pasa por una mejora en el clima de inversión. El tanque de pensamiento presentó su informe de coyuntura económica correspondiente al segundo semestre de 2016, documento en el que señala que el crecimiento económico y la generación de empleo continúan bajos. FUSADES hace eco también del deterioro de la situación fiscal. La brecha con relación al PIB ha pasado del 2.9% al 3.8%. El alza en el endeudamiento de corto y largo plazo fue acelerada por el uso de préstamos para el pago de gasto corriente. Los investigadores del Departamento de Estudios Económicos señalan que a pesar del incremento en la carga tributaria, la situación fiscal se ha deteriorado. Comparando los datos de 2015 con los de 2008, los ingresos crecieron 1.190 millones de dólares, pero los gastos se incrementaron en 1.308.1 millones. Uno de los grandes agujeros en los ingresos lo genera el pago de remuneraciones. Entre 2008 y 2016, la planilla de empleados públicos creció en 30.268 puestos, muchos en rangos altos. Entonces, obviamente hay que hacer algo para racionalizar este gasto en las remuneraciones que a lo que lleva es a un mayor endeudamiento. El informe señala que si no se hacen las correcciones pertinentes en el pago de remuneraciones, pasará de un 9.3% con relación al PIB en 2015 al 10.2% en 2020, según estimaciones del FMI. Pero hay factores que indican que el crecimiento económico en 2016 ha estado influenciado por situaciones positivas como una reducción en la factura petrolera por 288.4 millones de dólares y un crecimiento en las remesas familiares por 218.5 millones de dólares. Para ilustrar lo que eso significa para la economía salvadoreña, este año, si sigue esta tendencia, las remesas familiares van a llegar a un récord de 4.500 millones de dólares. Pero hay factores también negativos que frenan ese crecimiento, como una contracción de las exportaciones y un clima negativo de inversión. El Salvador recibió hasta junio de 2016 una inversión directa por 156.9 millones de dólares, lo que representó el 33% de la inversión que registró Honduras en ese periodo, y solo un 11.8% de lo que recibió Costa Rica. Este jueves recibimos a expertos de FUSADES para analizar la situación económica del Salvador en 2016 y las perspectivas para 2017. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Vamos a saludar a nuestros invitados. Primero le damos la bienvenida al doctor Álvaro Trieros. Él es el jefe del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Doctor, un gusto recibirlo en Canal 12. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. También recibimos a Carolina Alas de Franco. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Económicos, siempre de FUSADES. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando sobre este acuerdo fiscal que se logró en la Mesa Técnica en Casa Presidencial. Si bien usted decía, doctor, en sus declaraciones que daba durante la presentación del informe de coyuntura, que este es un, digamos, un aliciente, pero que hay que pensar a largo plazo, que se han resuelto los problemas de un momento, pero se debe pensar más allá de ese momento. Pero me gustaría que nos diera un fundamento de ese análisis que han hecho ustedes como FUSADES de estas negociaciones que se han dado en Casa Presidencial. Sí, así es. En primer lugar, pues vale la pena mencionar de que en 2016 se llegó a una crisis, a una crisis fiscal por falta de liquidez. Hemos visto cómo el gobierno ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones. Tiene un fuerte atraso con el FODES, las transferencias a los municipios. Tiene también atrasos en pagos a proveedores. También atraso en el pago del subsidio a la electricidad que la población no ha recibido, porque las compañías distribuidoras eléctricas, aunque pagan el precio completo a las generadoras, tienen que cobrar el precio subsidiado. Entonces, ese subsidio, esa diferencia la vienen chineando las distribuidoras eléctricas. Son casi 40 millones de dólares. Y así uno puede seguir mencionando muchas cosas. Nosotros anticipamos que se iba a llegar a esta crisis porque ya por varios años ha habido un exceso de gasto público. Ustedes en su previa pauta mostraron cómo el empleo público ha crecido en más de 30 mil plazas, a pesar de que no ha habido mejoras en los servicios públicos. Entonces, esto se ha venido haciendo por presentar presupuestos incompletos que ponen optimistas los ingresos, como que va a haber bastantes ingresos y dicen que se va a gastar poco y eso hace que se presente un presupuesto artificialmente balanceado. Hay una sobreestimación de ingresos desde su punto de vista siempre a la hora de presentar los presupuestos que se habla de que se va a recaudar una cantidad y al final los gastos crecen más que los ingresos. Así es. Desde 2009, si uno suma todas las sobreestimaciones, son más de 1.500 millones de dólares, que es un dinero que no existe. Pero los planes de gasto se hacen sobre ese dinero que no existe. Entonces, eventualmente íbamos a llegar a una crisis como la que se llegó, en la que el gobierno ya no tiene cómo pagar las cosas, en la que ha topado la tarjeta de crédito. Y fue así como esta urgencia, si el gobierno cae en una situación de impago, realmente afecta gravemente a todo el país. Hay países que se han hundido en crisis económicas por estos desórdenes fiscales. Fue así pues como se llegó a un acuerdo. Este acuerdo está dividido en partes. Y la primera parte, que es lo que ocurrió a principios de noviembre, es que se autorizó la emisión de bonos por 550 millones de dólares. Esta emisión, estos 550 millones de dólares, todavía no se han logrado colocar en los mercados internacionales. Eso toma tiempo. Pensamos que se va a hacer hasta en enero. Dudamos que se pueda hacer ahora en diciembre. Pero eso solo resuelve el problema inmediato, a muy corto plazo. Y también se aprobó, esa es la segunda cosa, una ley de responsabilidad fiscal. Nosotros vemos este segundo paso de la ley de responsabilidad fiscal como algo positivo. Es una manera de ordenar las finanzas del Estado. Podemos entrar un poco en detalles de qué se trata. Pero está después la segunda parte del acuerdo, que es implementar esta ley de responsabilidad fiscal. Una de las cosas que dice la ley de responsabilidad fiscal es que los siguientes tres años se debe hacer un ajuste fiscal. O sea, se abrió la brecha entre los gastos, que son muy grandes, y los ingresos. Y la ley lo que dice es que hay que cerrar esa brecha, que es 3% del PIB. Esos son casi 800 millones de dólares que hay que cerrar, ya sea aumentando los ingresos o bajando los gastos. Fusanes decía que es necesario pensar a largo plazo. Pero, ¿consideran ustedes que existe la voluntad política para lograr esos grandes acuerdos que permitan solventar la situación que está enfrentando El Salvador en este año 2016? Porque hemos visto que es donde se ha tocado prácticamente fondo. Pero, ¿existe la voluntad desde su punto de vista para lograr esos grandes acuerdos que vayan más allá de resolver las necesidades inmediatas? Para nosotros, estos acuerdos de largo plazo no son una opción. Es decir, o se hacen o nos hundimos. Entonces, las voluntades políticas, si existen, qué bien, y si no existen, hay que hacer que existan. En ese sentido, pues, viene una etapa difícil para el país esta negociación de cómo se va a cumplir algo que ya es ley, que significa hacer un ajuste de 3% del PIB. Otra cosa que se planteó en el acuerdo es que para hacer este proceso de ordenamiento de las finanzas públicas, el gobierno invitaría al Fondo Monetario Internacional para hacer un programa de ajuste. y de hecho ya mandó la carta y se espera que la segunda semana de diciembre venga el equipo del Fondo Monetario Internacional a reunirse para empezar a a contabilizar pues qué son las cosas que hay que hacer en los próximos tres años y así llegar a ver si se firma un acuerdo con el gobierno. Esto todavía no es un hecho, sino que es un proceso es un proceso de negociación nosotros vemos que es muy importante que se haga un esfuerzo grande porque hacia adelante los desafíos fiscales para el país siguen siendo altos. Por ejemplo, hemos emitido deuda ya por más de 16 mil millones de dólares o sea, es una cantidad que uno casi ni se puede imaginar de tan alta que es. Esta deuda tiene vencimientos tiene vencimientos en todos los próximos gobiernos que vienen hasta el año 2040 y eso significa que todos los presupuestos que se van a aprobar los siguientes 30 años van a requerir de mayoría calificada y eso implica que vamos a tener un problema de gobernabilidad fiscal si no hay un acuerdo de largo plazo. Entonces, nosotros vemos como institución que no es una opción no tener un acuerdo de largo plazo. Carolina, ¿dónde se puede decir están las fallas de esta situación que enfrenta El Salvador hoy? porque si vemos ustedes presentaban que los ingresos han crecido los ingresos en recaudación tributaria pero también los gastos ¿dónde se puede identificar y decirle a las personas que nos sintonizan a esta hora a través de Canal 12 mire, estas son las fallas que nosotros hemos detectado? Sí, cuando hacemos el análisis de la brecha fiscal la brecha fiscal son las diferencias entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno eso es la brecha fiscal entonces tenemos que analizar ambos rubros y hemos visto si comparamos los ingresos corrientes del 2015 con el 2008 que los ingresos corrientes crecieron 1.190 millones como ya mirábamos en la pauta pero que lo que ha sucedido es que el gasto corriente también ha crecido en más de 1.300 millones entonces obviamente lo que vemos es que ha habido más recaudación la carga tributaria ha aumentado pasamos de 13.2% en el 2008 a 15.2% en el 2015 y esto nos dice que el gasto ha crecido en exceso a cómo ha venido la recaudación es un problema que no han tenido más ingresos y de hecho ha sido basado en un mayor número de impuestos hay cerca de 19 nuevos impuestos con todas las medidas de aumento de tasas de aumento de cargos todo eso hace como 33 medidas que se han implementado para aumentar los ingresos entonces por el lado del ingreso han habido medidas lo cual también ha afectado es uno de los factores que también está frenando el crecimiento de la economía entonces veamos ahora el lado de los gastos corrientes que es el gasto que está aumentando tanto y aquí lo que surge y es evidente que son las remuneraciones las remuneraciones han crecido en 796 millones lo que se pagaba en el 2015 comparado con lo que se pagaba en el 2008 en las remuneraciones son 796 millones más los bienes y servicios tienen un aumento como de 200 millones que es el segundo rubro que aumenta más y las pensiones que siempre se ha tratado de poner como el patito feo aumentan solo 164 millones ¿podría ser este un buen momento para pensar en reducir la carga que se tiene en el pago de remuneraciones porque ya nosotros hemos escuchado voces en El Salvador de hablar que es necesario hacer auditorías por ejemplo auditorías de función pública y acá el tema parece ajeno porque a diario hay quejas de cómo funciona el estado de la gente que está encargada de manejar instituciones pero poco se dice de la operatividad de estas personas ¿considera usted que es momento de pensar en hacer esto? yo creo que sí porque obviamente cuando vemos el gasto lo que surge que está impulsando fuertemente el gasto corriente son las remuneraciones y de hecho hay un estudio muy interesante del Fondo Monetario Internacional en el sentido que tiene cifras y ahí nos dice crecieron dos puntos del PIB del 2008 al 2015 en el gasto en remuneraciones eso es un crecimiento rápido están por encima del promedio regional que es cerca de 7% y si no se corrige la situación llegaríamos a cerca de 10% en un par de años entonces lo que nos está diciendo si no hay un ajuste el presupuesto del gobierno va a ser absorbido por lo que es las remuneraciones va a desviar recursos que pudieran ir a programas sociales va a desviar recursos que podrían ir para una contraparte de la inversión y eso es un elemento que hay que poner atención ahora y no necesariamente esto tiene que significar más despidos también hay una serie de medidas que diferentes organismos incluyendo el Fondo Monetario Internacional han recomendado para controlar este gasto en remuneraciones y vemos que incluso manteniendo un monto similar en lo que son las remuneraciones en valores nominales podemos reducir como porcentaje del PIB vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a que continúen siempre en sintonía del espacio de Hechos AM y el espacio de la entrevista ya volvemos continuamos con el espacio de la entrevista de esta mañana hoy tenemos a expertos del departamento de estudios económicos de Pusades ellos presentaron un estudio de coyuntura esta semana y de eso estamos hablando pero hay aspectos importantes que creo yo que debemos enfocar se ha hablado muchísimo de austeridad incluso dentro de las mesas técnicas en casa presidencial consideran ustedes que se está cumpliendo se están haciendo las correcciones y tomando las medidas de austeridad necesarias para solventar los problemas que tiene el gobierno salvadoreño en este momento en realidad no se ha visto un esfuerzo consistente para reducir el gasto público lo que se ha observado es una reducción obligada una reducción obligada del gasto por la situación de desorden en las finanzas públicas a la que se ha llegado en la que ya no hay dinero y por eso se llegaba a todos los atrasos en los pagos que hemos mencionado pero atrasarse en los pagos es una cosa tomar decisiones para ver cómo se cierra la brecha fiscal cómo hay verdadera austeridad eso todavía no se no se ha hecho por ejemplo o sea hay que hay que tener ejemplos muy concretos ha bajado el precio de la energía de la energía eléctrica por la caída en los precios del petróleo también ha bajado la gasolina y el diésel por ejemplo hoy que venía para acá me fijé en una gasolinera que el diésel cuesta 2.30 el galón uno recuerda que los precios del diésel era barato después vino la crisis internacional se dispararon los precios del combustible el barril de petróleo llegó a 150 dólares el galón ahora es el barril ahorita está abajo de 50 y eso ha hecho que el precio del diésel baje nuevamente a 2.30 entonces cuando subieron los precios se puso el subsidio a el transporte público no al subsidio al usuario sino subsidio a las empresas que tienen buses porque la justificación era que subió el precio del combustible y ahora que bajó hace años que bajó o sea no bajó este año y se le sigue dando el subsidio entonces uno se pregunta bueno para qué era ese subsidio no dijeron que era para hacerle frente al incremento de el costo del combustible y ahora que bajó en qué se está usando ese no sabemos verdad lo mismo en el caso de la electricidad un ejemplo del desorden que tenemos ya mencionamos que no se ha pagado el subsidio a el consumo eléctrico ahora se presenta un proyecto de presupuesto para el siguiente año en la en la parte del presupuesto de CEL porque desde 2012 se le dijo a CEL que tenía que pagar el subsidio y ahora en la partida de CEL aparece cero o cien dólares o sea eso no es nada verdad entonces la pregunta es por qué le ponen cien dólares al subsidio de electricidad si no han emitido ningún decreto no han aprobado ninguna ley que tome una decisión sobre la reducción o la focalización del subsidio a la electricidad entonces nosotros lanzamos la pregunta de regreso y es que nos digan si hay austeridad dónde está el decreto dónde está el decreto para focalizar el subsidio a la electricidad y aquí quisiera aclarar una cosa o sea como FUSADES nunca hemos dicho que se elimine el subsidio a la electricidad o al gas hemos dicho que se focalice verdad que se focalice ese subsidio para que llegue a los más pobres también cuando nosotros hablamos de ajuste del gasto público nunca hemos dicho que se baje el gasto social yo he oído gente que dice que FUSADES ha dicho que se corte el gasto social porque porque tenemos que hacer un ajuste fiscal y definitivamente nosotros nunca hemos dicho eso hemos dicho que hay que ajustar el gasto público y donde hay que recortar no es en el gasto social o sea el gasto social hay que reforzarlo hay que reforzar educación salud hay que reforzar seguridad pública pero donde se tiene que reducir y donde tiene que haber ajuste es en los excesos es en la eliminación de la corrupción es en el exceso de contrataciones impuestos que no están añadiendo valor a la sociedad es ahí donde hay que hacer ajuste y no en la reducción del gasto social en el informe que ustedes presentaban hablaban de que la economía ha tenido ciertos alicientes y entre ellos hablaba de una caída en la factura petrolera hablaba también de un incremento en las remesas pero esto creo yo que puede ser una situación que ayuda de momento a El Salvador porque vienen cambios también a nivel internacional y creo yo de que esos cambios pues no escapan a que vemos a los países que producen petróleo o que extraen petróleo reunidos para intentar hacer que suba el precio del barril y también vemos la situación que está en ese momento en Estados Unidos donde a partir de enero entra una nueva administración entra un nuevo gobierno y eso puede tener hasta cierto punto un impacto en el tema remesas entonces me gustaría que ustedes también hablaran de eso que estos alicientes son de un momento específico en 2016 para 2017 y para el periodo que viene la situación puede cambiar a nivel internacional y los que hoy son alicientes se pueden volver también en un problema a afrontar si buen punto precisamente nosotros encontramos en el informe de coyuntura que para El Salvador el clima de inversión sigue siendo negativo la inversión extranjera directa la más baja de Centroamérica la generación de empleo el más bajo de Centroamérica también para empleo formal o sea porque la economía no está creciendo y esa situación se mantiene 2016 el año que estamos cerrando y que estamos analizando ha sido un año extraordinario porque hemos recibido dos salvavidas que usted mencionaba uno es el incremento de las remesas familiares están creciendo a poco más de 6% a medio octubre un incremento de 220 millones de dólares y para el cierre del año esto va a significar un flujo de 4.500 millones de dólares eso es un salvavidas para la economía salvadoreña y para muchos hogares que reciben eso de sus familiares pero las remesas no siempre suben usted lo mencionó esto es algo temporal que va a pasar el otro año ante la incertidumbre frente a la política migratoria de Estados Unidos por el cambio de presidencia en Estados Unidos entonces eso es temporal no hemos resuelto los problemas internos el otro salvavidas que recibimos lo hemos mencionado que fue la reducción del precio del petróleo nos hemos ahorrado casi 280 millones de dólares hasta octubre lo cual es sumamente favorable para la economía salvadoreña un alivio un alivio para el gasto de las empresas para el gasto de los hogares y es por eso que a pesar del clima negativo de inversión este año la economía ha mantenido un crecimiento bajo los indicadores por ejemplo el empleo está creciendo a 1% eso es bajo muy bajo pero por esos shocks positivos de las remesas y el precio del petróleo para el próximo año uno no sabe si eso se va a mantener o si puede revertirse y entonces ahí sí vamos a experimentar más dificultades pero bueno esas son cosas que hasta el momento todavía no se pueden predecir Carolina ¿por qué El Salvador sigue siendo poco atractivo para las inversiones si vemos que Honduras tiene condiciones de violencia muy similares a las de El Salvador pero la inversión es mucho más alta de hecho los 156.9 millones que El Salvador recibió hasta junio en inversión directa es solo un 33% de lo que recibió Honduras y si hablamos de Costa Rica pues la situación es totalmente diferente eso significa solo un 11% de lo que recibió Costa Rica pero la pregunta es ¿por qué El Salvador sigue siendo un país poco atractivo para la inversión extranjera? Bueno hay una serie de factores cuando un inversionista decide sobre todo un inversionista extranjero decide dónde va a invertir evalúa una serie de factores para escoger el país y también los inversionistas nacionales miran el entorno entonces miramos que no hay como una apuesta un rumbo estratégico y que algo está fallando en lo que es la política de atracción de inversiones tenemos el puerto de la unión que está descansando el sueño de los justos y que ya no se ya ni siquiera se menciona se da por hecho que va a estar ese gran parqueo ahí tenemos que no se han aprovechado las leyes de asocio público-privado que era otra ley que tenía que servir para un atractivo de atraer esas inversiones extranjeras o inversión nacional y que tampoco se ha visto como mucha voluntad además de que hay ciertas fallas que han quedado ahí que hay que modificar la ley para atraer esa inversión por otro lado cuando nosotros en Fusada se hace una encuesta con los empresarios de todos los tamaños y se le pregunta por qué el clima de negocios es negativo y pues por muchos años ha sido la violencia la inseguridad ese es un factor muy importante para lo que son los inversionistas que ya se encuentran en el país pero también en el último trimestre hemos visto que la violencia si bien sigue siendo el factor más importante ha descendido un poco en el porcentaje que ha sido mencionado y ha aumentado lo que es la incertidumbre y el lento crecimiento entonces todos esos factores tenemos que están afectando ese clima de inversión que es negativo y cuando también se le pregunta para saber en más detalle a qué se refieren con que la incertidumbre está afectando entonces ahí se menciona todas esas diferencias que vemos el discurso gubernamental las diferencias entre el ejecutivo y la empresa privada la reforma de pensiones es un factor que sale muy mencionado como un factor de incertidumbre y otras políticas también económicas que se están llevando a cabo entonces habría que primero pues esos factores de controlar la inseguridad la violencia todo eso daría un impulso pero también como mencionaba antes una política realmente orientada a la inversión y para eso también tiene que haber más armonía entre la empresa privada y el ejecutivo o sea no esos discursos que se dicen un día de una forma y que cambian al siguiente día realmente no abonan a que haya mayor certidumbre entonces mientras realmente no se piense que va a haber una política orientada a eso y que va a ser atractivo otra parte que también que hay que mencionar mucho se menciona que ha habido un retroceso en lo que es el proceso para hacer los trámites en la tramitología entonces todo eso por ejemplo en un inversionista extranjero si mira todas esas trabas en un país y tiene a la par otro país que le brinda muchas más facilidades pues y sobre todo en algunas industrias que es fácil de mover a otro país pues puede decidir moverse y los que están decidir ya no invertir más mantener solo la inversión porque tiene un costo también moverse entonces ahora también con el Fomilenio que hay toda una serie de medidas para mejorar la burocracia y acelerar la tramitología eso es un elemento muy importante porque está saliendo mucho también en cuanto a lo que está afectando ¿y la carga impositiva no es un problema? también eso es otra 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 medida que 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 mencionan cuando hablan de la incertidumbre ¿verdad? y y entonces cuando usted oye que van a implementar un nuevo impuesto y mira también el pasado en el cual esta carga tributaria se ha basado no en un crecimiento económico sino que en impuestos muchos de ellos distorsionadores ¿verdad? entonces es que no se sabe si se va a invertir más hay una carga adicional para los grandes contribuyentes entonces todo eso es un desincentivo a la inversión doctor Trigueros me gustaría que hagamos un punto de alto en un tema que me parece que es de suma importancia durante 2016 hemos escuchado hablar muchísimo de pensiones hemos escuchado que el discurso del gobierno dice bueno mire las pensiones o el pago de las pensiones o la no reforma del sistema está generando una carga grande para el gobierno y es parte de los problemas fiscales que hoy tenemos ¿cuál es el análisis que hace Fusades de este tema en específico? hoy hay una mesa técnica en casa presidencial donde se está hablando de pensiones una propuesta de reforma que se llevó a la asamblea legislativa y al ver que no había un acuerdo pues se pasa a una mesa donde está el gobierno y el principal partido de oposición para hablar de este tema hemos visto la aprobación de un decreto para usar incluso los mismos ahorros de los trabajadores para abonar a una deuda que el gobierno adquirió desde el 2006 se viene chineando y que bueno que está ahí y que también hay un agujero en los ahorros de los trabajadores pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes de este tema en este momento y lo que podríamos esperar a futuro con el tema pensiones? Sí bueno en primer lugar vale la pena recordar que la política de pensiones es una necesidad ¿verdad? es una necesidad todos sabemos que cuando dejamos de trabajar cuando ya estamos viejos y no podemos trabajar entonces no hay dinero ¿sí? ahora ¿de qué vamos a comer? ¿de qué vamos a vivir? ¿cómo vamos a pagar las medicinas? entonces se crea la política previsional para que la gente que trabaja se pague una pensión ¿sí? o sea la pensión no la paga el Estado sino que la pagan los trabajadores que contribuyen forzosamente con esa cotización a la seguridad social había un sistema antiguo que se creó en los 70's pero este sistema no le calzaban las cuentas proporcionaba beneficios más grandes que las cotizaciones y entonces se creó un tremendo hoyo para las finanzas públicas entonces ese sistema no funcionaba es el sistema de reparto y para eso se creó un nuevo sistema un nuevo sistema de ahorro de cuentas individuales donde la cotización pasa directamente a sumar una cuenta de ahorro una cuenta de ahorro que se acumula 20 30 años dependiendo pues de la edad de las personas y a la fecha este sistema que fue creado a través de una reforma en el 98 ya tiene ahorros de 8600 millones de dólares entonces esos son los ahorros de los trabajadores el gobierno gasta más de la cuenta y entonces dice ¿de dónde saco dinero? y empiezan a buscar empiezan a buscar por aquí y ven que allá están esos 8600 millones de dólares entonces quieren ver cómo agarran esos ahorros para financiar el gasto del gobierno definitivamente que eso no es aceptable los fondos de ahorro de pensiones cuando se crearon estas cuentas de ahorro individuales decía este dinero se va a invertir ¿verdad? puede financiar por ejemplo construcciones de aeropuertos de puertos de carretera o sea inversión para que el país crezca pero lamentablemente las finanzas públicas han tenido un manejo inapropiado digamos excesivo endeudamiento entonces estos fondos de ahorro de los trabajadores los ha venido usando el gobierno pagando una tasa de interés más baja y generando pues impactos para los futuros pensionados ¿por qué el gobierno dice que las pensiones son un problema? porque ahí están esos 8600 millones de dólares de los cuales ya agarró una buena parte prestado ¿verdad? lo tiene que pagar de regreso pero cuando uno ve el incremento del gasto público las remuneraciones el empleo público los aumentos de salarios mientras en la economía ha habido bajo crecimiento en el sector público ha habido fiesta ha crecido 30 mil empleos han aumentado salarios arriba del 15% mientras que la economía ha crecido 2 y medio entonces se han aumentado las remuneraciones en 800 millones y las remuneraciones perdón las pensiones desde el 2008 a la fecha han crecido 160 millones o sea ha crecido 4 veces menos el costo de pensiones que tiene el estado del antiguo sistema eso ha crecido menos entonces no son las pensiones el problema el problema es el enorme crecimiento del empleo público de los salarios públicos de la corrupción de cómo se despilfarra ese dinero cómo se hacen inversiones mal planificadas como por ejemplo el puerto de la unión el chaparral que se gastaron millones de millones de dólares y no le están generando un rendimiento al país es un buen momento para hablar de transparencia en el sector público en cuanto a contrataciones y todo el funcionamiento porque ya hablábamos que era necesario las auditorías de plazas para ver qué rol cumple cada persona que está contratada por el gobierno pero es necesario que se transparente toda la administración de empleados del estado es importante en primer lugar siendo consistente con el análisis que hacemos que ha habido un crecimiento excesivo de la planilla del sector público hay que reducirla no hay otro camino hay que congelar plazas hay que limitar el aumento de los salarios eso no quiere decir que se tiene que hacer a ciegas el tema que usted menciona de hacer una auditoría es sumamente importante o sea hay que evaluar cada plaza hay que hay que evaluar si las funciones de esa plaza corresponden con el perfil de la persona y si la persona tiene el perfil correcto hay que evaluar si también tiene un salario que es igual al de toda la economía o sea porque no tiene sentido que todos vivimos en el mismo país y que y que de repente haya alguien que en el mismo perfil por trabajar en el gobierno gana muchísimo más o sea no gana lo normal digamos y está usando los recursos del sector público que son los impuestos de los trabajadores uno de los temas que más ha generado controversia en estos últimos días es lo que ha estado saliendo en cuanto a los sobresueldos que si bien ha salido en esta administración se dice que es una práctica que viene de administraciones anteriores y esto siento yo de que es una situación que toma por sorpresa incluso al mismo ciudadano que ve que en una planilla aparece un salario de una persona pero realmente existe otro ingreso que él tiene por ese mismo puesto que que está desempeñando dentro de la de la función pública como ven ustedes este tema que que está generando controversia y que va a seguir generando controversia el tema de los de los sobresueldos como se le ha llamado a esto si no se ve bien no se ve bien que existan este dos dos ingresos diferentes por un mismo servicio los contratos tienen que ser transparentes o sea el contrato tiene que decir sus funciones tiene que decir cuánto gana y y hasta ahí tiene que llegar entonces este tema de los sobresueldos es una práctica que ya viene desde hace mucho tiempo y solo por eso pues no quiere decir que es una mala práctica o sea es una mala práctica y creemos que este es un momento oportuno para que se revise la legislación tenemos por ejemplo un proyecto de ley de servicio público es un proyecto es un proyecto de ley que se elaboró en el gobierno anterior ha quedado como proyecto no se está discutiendo no se está considerando aprobarlo pero pensamos que por ahí se debería de empezar para ordenar la contratación de los funcionarios públicos del servidor público que sea realmente un servidor público y lograr esa congruencia diferencia entre las funciones y el perfil del trabajador creo que eso es lo más transparente es el mejor uso que se le puede dar a los impuestos de los trabajadores y por eso debe ser una obligación que se hagan esas reformas Carolina uno de los temas recurrentes también a lo largo de este año 2016 cuando hablamos de la situación del gobierno es el tema de la evasión de impuestos la ilusión de impuestos en la asamblea hay varios proyectos uno que busca hacer más efectivos o de forma más rápida los cobros a deudores del estado e incluso hay una reforma penal ¿qué tanto puede contribuir estas decisiones que se pueden tomar en el órgano legislativo para resolver estos problemas que se han mencionado también y que incluso forman parte de estudios que ustedes han hecho como FUSADES? Creemos que hay que tener bastante cuidado obviamente pueden haber reformas de ley que pueden contribuir a mejorar el cobro de los impuestos pero tal como se ha presentado la ley esto lo que permitiría es que el gobierno pueda incluso cobrar antes ¿verdad? lo que ellos consideran sin que sea finalizado todo el proceso de apelación sería anticiparse el cobro y bueno y si resulta que no es así yo se lo devuelvo entonces ahí queda desprotegido el ciudadano el empresario porque ante todo el estado una vez le quita uno imagínese lo difícil que son las devoluciones de IVA a los exportadores ahora cuando ya cobraron otro impuesto y están en ese periodo de aprobación entonces creemos que si bien pueden haber mejoras en las reformas para poder cobrar mejor los impuestos tiene que haber mucho cuidado en eso en eso que se pretende de poder embargar o cobrar anticipadamente antes de que finalice el proceso y por otro lado también no hay que olvidar que aún con las mismas leyes se puede fortalecer todo lo que es la administración tributaria tendría que haber un estudio pues funde presentó hace poco un estudio en el cual señalaba varias debilidades que hay en la administración tributaria y como la mejora en el personal en la tecnología podía mejorar esa recaudación tributaria entonces también hay otros aspectos que se pueden considerar en ese momento vamos a hacer una nueva pausa comercial ya regresamos con más de la entrevista de hoy es tiempo de cantar una canción para soñar que todos tus amigos hoy te puedan encontrar las noches de alegría vuelven hoy para amar con más cariño y un abrazo para comenzar la vida es mejor cuando cantas muy feliz wow olvídate un rato de lo malo para ti los problemas siempre vienen pero van a terminar con los puños es momento de salir a disfrutar en la red salvadoreña de medios le estamos dando la bienvenida a la temporada de fin de año y lo estamos haciendo con este hashtag contágiate de paz queremos que el salvador se contagie de paz en medio de todas las adversidades que vivimos como país creemos que es importante que en esta temporada que está iniciando hoy pues reflexionemos y que contagiemos esas buenas vibras y esos buenos deseos para todo el salvador realmente creo yo que es una buena temporada para hacer un punto de alto en todas las situaciones que vivimos como país y que comencemos pues a pensar en la hermandad y en los salvadoreños que vivimos en este pequeño territorio que llamamos pues nuestra patria el salvador bueno y estamos hablando del espacio de la entrevista y vemos que el licenciado Tregueros también ya anda muy navideño dándole la así es así es ya listo para la navidad aquí tenemos muy alegre verdad en medio de todos los problemas pues hay que ser positivo exactamente estamos llegando al espacio ya de la parte final de la entrevista y me gustaría que habláramos sobre las perspectivas para 2017 que podemos esperar partiendo de los datos que nos refleja el estudio que presentaba FUSADES partiendo de toda esa esa información que surge del manejo que se hace de las finanzas públicas partiendo de toda la situación que vive la inversión que podemos esperar para el otro año porque realmente las mesas de diálogo en casa presidencial van a continuar de hecho el gobierno decía queremos 1200 millones se aprobaron 550 pero las negociaciones van a continuar por el resto de fondos que podemos esperar para el año que está por comenzar bueno nosotros anticipamos ojalá que nos equivoquemos pero anticipamos unas negociaciones fiscales difíciles no creemos que va a ser fácil va a tomar va a tomar bastante tiempo parece pues porque las posiciones todavía son bastante diferentes hay bastantes atrincharamientos atrincharamientos eso entonces va a hacer que entremos al año nuevo con los mismos problemas que hemos estado observando en 2016 y estos problemas se pueden ir agudizando en la medida que no se llegue pues a unos acuerdos de mediano y largo plazo que le den gobernabilidad al país también están los riesgos de un aumento del precio del petróleo en realidad esto nosotros no podemos predecir pero creemos que el mercado mundial en este momento todavía es estable pueden haber pequeños aumentos pero la tendencia es a que el precio de la energía se va a mantener bajo y en cuanto al tema migratorio si es un riesgo alto que puede enfrentar el salvador y que a través de los flujos migratorios pero también de las remesas familiares haya un impacto negativo fuerte en la economía esto es algo que no ha ocurrido pero digamos estoy mencionando posibles riesgos si en ese sentido pues no anticipamos un año con mucho progreso va a ser difícil y de ahí la importancia pues hacer énfasis en el diálogo en la construcción de paz de ese espíritu de paz que es lo único que nos puede sacar adelante ¿qué puede pasar Carolina con rubros como las exportaciones? porque el informe de coyuntura de Fusades habla de una contracción en este 2016 pero ¿qué podríamos esperar para 2017? bueno por el momento lo que vemos es que ha habido un menor crecimiento de lo que es el comercio mundial y eso está afectando pero también han habido factores internos como las sequías que han afectado y la arroya que ha afectado el café la sequía que ha afectado el azúcar entonces también tenemos condiciones climáticas que va a haber que vigilar y hay mucha medida proteccionista también y eso también está entorpeciendo el comercio mundial entonces no se esperaría pues un crecimiento alto para el próximo año pero esperamos que no sea como ahorita está sucediendo con los bienes en los cuales se están contrayendo las exportaciones a diferencia de las exportaciones de servicios que esas sí han seguido creciendo entonces las perspectivas son moderadas por todo ese entorno proteccionista y el comportamiento del comercio mundial no esperaríamos un crecimiento muy alto pero ojalá pues revirtamos esa caída que vemos ¿qué impacto puede tener el libre comercio? porque hemos visto que economía está buscando el acuerdo de alcance parcial con Bolivia con Venezuela están hablando de un tratado comercial regional entre Centroamérica y Corea del Sur ¿qué impacto puede tener esto a futuro viéndolo desde el momento que estamos hoy? bueno con países como Bolivia que no tenemos mucho comercio y no hay mucho digamos a corto plazo no creo que va a tener mucho impacto nuestro principal socio comercial es Estados Unidos que junto con Centroamérica es donde va cerca del 70 80% de nuestras exportaciones entonces tener tratados de libre comercio con países más pequeños pues no no va a tener mayor impacto en cuanto a más Europa que no tenemos un comercio muy alto pero si hay algunos bienes por ejemplo la miel que aunque últimamente no han tenido un buen desempeño en las exportaciones digamos como que Europa ha sido el mercado para algunos bienes que son no tradicionales digamos y eso es importante ahora aquí vemos dos dos posiciones también diferentes porque por un lado están hablando de tratados de libre comercio y por otro lado están hablando de medidas proteccionistas de aumentar los aranceles entonces si usted tiene tratados de libre comercio tiene un límite a lo que puede aumentar los aranceles además debemos recordar que somos parte del mercado común centroamericano y que esto es que hemos avanzado en el perfeccionamiento de una unión aduanera por lo tanto el que unilateralmente podamos subir los aranceles crearía problemas y un retroceso a eso que se ha logrado en todos estos años bueno estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista queremos agradecer al doctor álvaro triguero jefe del departamento de estudios económicos de fusades por acompañarnos esta mañana gracias doctor por acompañarnos aquí en canal 12 mucho gusto manuel y muchas gracias agradecemos también a carolina alas de franco es investigadora también del departamento de estudios económicos de fusades gracias por estar acá muchas gracias manuel para nosotros un placer haber compartido esta mañana así llegamos al final del espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves les invitamos a que continúen con la señal de canal 12 porque ya viene la segunda parte de noticiero hechos